Hola amigos, bienvenidos a Gol México y recuerda que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. En los últimos días Santiago Ormeño se ha vuelto tendencia en México tras su posible llegada al Chivas de Guadalajara. El delantero de la selección peruana no tuvo la continuidad esperada en el León, por lo que espera tener minutos en este histórico club azteca. Con la baja de JJ Macías dicen que Ormeño es ideal para el puesto, pero los periodistas mexicanos discuten por la nacionalidad de Santiago Ormeño. Algunos dicen que es mexicano y otros dicen que es peruano. Escuchemos a los periodistas mexicanos. Mucha polémica, plática alrededor de la Ciudad Real del Guadalajara y su nueva contratación con Santiago Ormeño, pero ahora con la baja de JJ Macías quizás es lo que exactamente necesita este equipo de Chivas para esta nueva temporada. Lo platicamos con Katia Castorena, Héctor Huerta y Barak Feber. Soy Cristina Alexander. Héctor, arranco contigo con esa pregunta. ¿Es lo que necesita el Guadalajara ahora en este delantero Santiago Ormeño? Hola Cristina, te saludo con mucho gusto Barak, también un abrazo Katia. Pues mira, yo creo que en este caso de Chivas, la falta de gol es el único equipo de la liga que no ha metido gol. De los 56 goles que van hasta ahorita, Chivas es el único que no ha reportado nada en el marcador. Entonces sí tiene la necesidad de un centro delantero, pero de Ormeño hay dos caras, la cara del Puebla y la cara de León. Entonces si es la cara del Puebla le va a venir muy bien a Chivas y si sigue la cara de León pues es un jugador que va a pasar también de noche. Yo en este caso creo que las características de Ormeño, que va a ser un retenedor de pelota, va a esperar que arriben los carrileros por los costados, que va a ser Alan Mosos un gran centrador, que puede prestarle servicios para que Santiago Ormeño haga goles. Entonces sí puede ser un jugador que se adapte al sistema que está empleando Ricardo Cadena. Es un muy buen rematador en el área, es un zurdo que sabe retener muy bien la pelota. También hay que salvar el asunto este de la nacionalidad, que si puede, no puede, porque está con la selección peruana y tal, tal. Esto aparentemente había incorporado Jorge Vergara en paz descanse, en los estatutos de Chivas, había incorporado en 2012 un artículo que hablaba específicamente de que tenían que ser jugadores nacidos en México y además que fueran representativos de selección mexicana, no de ninguna otra selección del mundo. Entonces esto lo modificó en febrero pasado a Mauri Vergara porque contrataron a una chica, Leslie Ramírez, que es hija de mexicano y guatemalteca. Entonces esta chica tenía la posibilidad, como nació en Los Ángeles, de jugar para Estados Unidos, para México, para Guatemala. Y ella por la muerte prematura de su mamá por COVID en enero del año pasado. Muere su madre en enero y ella decide, en honor a su mamá, que la apoyó tanto en la carrera, representar a la selección de su país, de su madre, de su país materno. Entonces representa a Guatemala a partir de este año. Entonces Chivas modifica justo por este caso y dice que siendo mexicanos por nacimiento, bien sea de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos o mexicanos nacidos en México, que es el caso de Ormeño. No tendría ningún inconveniente, tomando el caso de Leslie Ramírez, es el mismo caso de Ormeño, nació en México, representa a la selección de Perú. Entonces creo que está salvado este asunto de la tradición, de que no está rota, que es un jugador, pues bueno, nació en México, en la Ciudad de México, para ser más específicos. Y entonces no tendría ningún problema. Pero sí hay mucho debate en Guadalajara, sí hay muchos puristas que dicen que esto no es posible porque representa a la selección de otro país. Y entonces, bueno, ese es el debate que al final de cuentas se va a salvar porque ya habían metido en febrero pasado una, digamos, una corrección al estatuto donde dice que efectivamente pueden representar a otro país. Y justo con esta corrección o no, con la gente que quizás se lo está cuestionando como los mismos aficionados, Katia, ¿cuánta presión se le agrega a Ormeño por esta situación? Sí, Cris, justo es lo que estaba pensando, el tema de la presión. Que si de por sí ya sabemos que cualquier jugador de Chivas, por la institución que es, de tradición, todos los ojos, siempre atentos a lo que haga el rebaño, va a haber mucha presión. Y ahí es donde entonces entra el cuestionamiento de qué tanto podrá Santiago Ormeño lidiar con esta presión. Porque si antes se criticaba la posibilidad de que llegara Henry Martín y decían que no querían que se hubiera envuelto en la polémica la negociación de Chivas con América, la necesidad de tenerle que ir a pedir a tu rival un jugador. Bueno, ahí metemos en esa mezcla de Santiago Ormeño que va a llegar ya con esa polémica que se ha despertado por el tema de la nacionalidad, ¿de acuerdo? Estatutos, como ya lo explicaba Héctor, está dentro de las posibilidades, porque nació en México, de defender la playera y también entendiendo que cada vez es más complicado para el Guadalajara simplemente basarse en todos estos reglamentos y que hay que abrir un poco más el panorama. Un Santiago Ormeño que, esa es la gran duda, ¿qué tanto va a poder manejar esa presión ya de estar en una institución como Chivas para ver la versión que vimos en el Puebla o la versión de León que bien decían, todos quieren esa versión de Ormeño en Puebla, que peleaba y soñaba incluso con una posibilidad con la selección mexicana y ya lo dijo su padre, que terminó optando por la peruana porque no recibió esa llamada del Tata Martino, quien prefirió ir por Funes Mori. Él estaba en esa disposición de haber buscado ir con la selección mexicana, pero esperando entonces que todo este entorno no logre permear a la mente del jugador y que pueda rendir de la mejor manera. Porque sí creo que ya basándonos en el estilo de juego, le puede beneficiar a sus características y ser una pieza importante. Sí, que quedará en él, que quedará también en cómo juegue este Guadalajara Bará, que sabemos que se ha hablado constantemente de la falta de contundencia, algo que no sufrió tanto la temporada pasada, pero ahora con la baja de JJ, ¿cómo esperas que se adapte? No solo Ormeño al Guadalajara, sino ahora el Guadalajara con este nuevo compañero. Es un tema, obviamente, porque es cierto lo que dicen Katia y Héctor, Chris. Al final de cuentas, Chivas es un equipo que tiene ya de inicio ese hándicap de cara a tener un mercado mucho más limitado de futbolistas. Y esto obviamente ocurre en la portería, en la defensa, en el medio campo y en el ataque, pero en un lugar donde México no ha logrado en los últimos 15 o 20 años desarrollar talento y donde más y más dependen los equipos, que no son el Guadalajara, de futbolistas extranjeros para meter goles, pues Chivas, por su idiosincrasia, tiene que seguir apostando por lo único que tiene, por lo único que le queda, aunque sea con variantes como la de Ormeño, ¿no? Está claro que necesita muchísimo. Ya no hablemos de JJ Macías, ¿no? Que quiere una apuesta un poco al aire porque con JJ Macías pasa un poco lo que también pasa con Ormeño. Nos estamos aferrando a un momento de sus trayectorias en donde fueron muy tosos. Con Macías duró un poquito más con el León, ¿no? Pero es mucho menos el tiempo a lo largo de la trayectoria de Macías en que realmente ha resultado un goleador que todo el tiempo que se ha pasado sin serlo, ¿no? Defendiendo diferentes camisetas. Entonces, cuando regresaba JJ Macías a Chivas ya era una apuesta de, bueno, es lo que queda, ¿no? Y con Ormeño también es lo que queda porque por más que me digan que tiene que ser el Ormeño de Puebla, yo les pregunto, ¿cuál Ormeño de Puebla? El que duró nueve meses, porque duró literalmente nueve meses, porque debutó a los 24 años, ¿no? Y se dio a conocer, si se acuerdan, en el eSports de la Liga de Metis, en tiempos donde se suspendió la liga por la pandemia y ahí empezó a meter goles con el videojuego e increíblemente logró prolongar la racha que tenía con los controles en el terreno de juego ya a los 26 años cuando nunca había metido goles en su carrera. Y tiene una temporada, ¿no? Nueve meses en concreto, muy buenos, muy, muy buenos. Pero nos estamos aferrando y a las Chivas no les queda otra cosa más que aferrarse a esos nueve meses en la trayectoria de un futbolista de 28 años. Sí, que quedará entonces en cadena de tratar de sacarle ese aumento, Héctor, ¿no? Para poder encontrar lo que dice Barak esos nueve meses y es lo que preguntabas tú, ¿nos vamos a encontrar con el ormeño de Puebla? Nos vamos a encontrar con el ormeño de León, que parece que fue lo mismo que sucedió también con JJ Macías. Esperaba que llegara todavía con este ritmo impresionante que tenía con la fiera. Entonces, ¿qué tan complicado puede ser para Cadena de tratar de sacarle ese momento y que no solo dure unos meses con Chivas? Mira, lo curioso de todo es que Ormeño va a llegar a unas canchas que ya conoce porque fue a probarse con Tomás Boy, no hace mucho, por un favor familiar que le hacía a los ormeños, que los conocía de mucho tiempo Tomás Boy, y dijo, bueno, tráiganme al muchacho para probarlo aquí. Y Tomás Boy dijo, no, no es jugador para estar en Chivas. Y mira lo que son las cosas, las vueltas que da la vida, como ahora hasta lo contratan de otro equipo, lo traen al Guadalajara. Lo que tiene Ormeño a favor de él es que es muy aterrizado de mentes. Es un muchacho que sabe bien el terreno que pisa, que sabe bien el trabajo que le ha costado llegar a la primera división, a mantenerse ahí como un futbolista de los, digamos, del más alto escalafón en el fútbol mexicano. Sabe él, también sabe lo que ha pasado en León, porque ahí no es una cuestión de que Ormeño no respondiera. Simplemente Holland no le dio oportunidad de jugar. Holland prefirió siempre a Guigliote sobre él, prefirió a otros jugadores siempre sobre él, y lo dejaba como última opción de centro delantero, siendo que Ormeño venía de una muy buena racha con Puebla, y siendo que tenía, merecía, digamos, la continuidad de seguir jugando con León. Y ya si después no demostraba o no respondía con goles, ya era otra cuestión. Pero Holland, desde que llegó desde el día uno a Eliomar Fernández, se ve que él no los pidió, se ve que la directiva los trajo. Y Omar Fernández también lo que hizo fue regresarse al Puebla ya ahorita, y dijo, no, con este señor no iba a jugar nunca. Y al final se fue a Holland también, y León desperdició dos futbolistas que llegaban en un muy buen momento al equipo, y que nunca fueron capitalizables, pues, porque no, el técnico no los prefería sobre los demás que tenía en la plantilla. Así que hoy creo que Ormeño, el estar tan aterrizado mentalmente, aunque futbolísticamente tenga algunas limitaciones, sí vamos a esperar de él una regularidad mayor. En un equipo, el más, al que llega con mayor presión de todos los que puede encontrar en el fútbol dominicano, quizás solo el América por encima de Chivas, pero Ormeño sabe que llega a un equipo donde hay mucha necesidad de encontrar un goleador. Un goleador que tiene muchísimos años, que no lo han podido encontrar, tal vez desde el retiro de Omar Bravo, el Guadalajara no ha podido encontrar a un centro delantero que responda con goles. Y mira que ha habido muchos que aparentemente pintaban para ser el centro delantero de Chivas, y al final terminaron con la inconsistencia y la irregularidad muy característica del futbolista mexicano, y terminaron por irse del cubo Torres. Podemos hablar de muchísimos jugadores que han pasado por Chivas Saldívar mismo, que ahí está todavía y no pasa nada con él tampoco. En fin, Chivas sufre mucho para encontrar un centro delantero, y hoy vamos a ver si Ormeño hace esta apuesta que Chivas se la va a jugar con él a los 28 años, a ver si en este proceso de madurez que vive personal, a ver si Ormeño encuentra el gol pronto, para que la gente lo acepte pronto también, y se vuelva un futbolista que el Guadalajara necesita. Sí, y qué bueno que sea de esta mentalidad aterrizada, como dices Héctor, de poder llegar a esta realidad que es el Guadalajara, como dices, que ha batallado en encontrar un centro delantero. Entonces habrá que ver si Ormeño la acompaña tanto en la mentalidad como en lo deportivo en esta temporada para Chivas. Esto sería toda la información por el momento, gracias y hasta la próxima amigos.